¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Daniel Ramírez Rivera, conocido como Payajito Rivera Youtuber Les traigo este video, biografía del Grupo Frontera Pues bueno amiguitos, antes de empezar con el video Quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube Daniel entre comillas Payajito Rivera Youtuber Y a que me sigan en mi página de Facebook Daniel entre comillas Payajito Rivera Youtuber Así es, pues bueno amiguitos Espero les guste el video Y recuerden Payajito Rivera y Youtube los saluda Así que sí Geografía del Grupo Frontera Grupo Frontera es una banda musical estadounidense Formada en Middleton, Texas En 2022 Está compuesta por Adelaide Payo Solís Juan Javier Cantú Julián Peña Jr Alberto Alberto Acosta, Carlos Guerrero Y Brian Ortega Se especializan en música regional mexicana Específicamente en el subgénero de música norteña Estilo regiomontana Recibieron reconocimiento internacional en la década del 2020 Su debut comenzó después de interpretar la canción No se va de la banda colombiana de Morat Grupo Frontera tiene el hit del año Un ciento por ciento Una cumbia romántica mexicana Que rápidamente se convirtió en un éxito radial Como solía decir en los años 90 El sencillo cuenta con la participación de la megaestrella Bad Bunny Quien pese a su carrera en el reggaetón Dejó en claro la pasión que siente por la música regional mexicana El grupo liderado por la reconfortable voz de Payo Se prepara para su primera gira latinoamericana Que los traerá por primera vez a Luna Park Con menos de un año de popularidad masiva Grupo Frontera llegó para instalarse Como lo hicieron en su momento los Ángeles a los Zules La agrupación se dio a conocer en noviembre de 2022 A través de TikTok Gracias al cover de la canción No se va De la banda colombiana Morat Vesto, Javier Cantú, Carlos Frontera, Payo, Julián Peña Jr. y Carlos Zamora Son sus jóvenes integrantes que viven en este momento como si fuera un sueño Acaban de recibir un premio Latin American Music Award En la categoría de Mejor Canción Regional Mexicana del año Por No se va Acompañaron a Bad Bunny durante su show en Coachelo Convirtiéndose en los primeros artistas mexicanos en actuar en dicho festival Así es Pues bueno amiguitos Espero les haya gustado este video Y recuerden Payetor River y YouTube los saluda Así que sí ¡Cacagón!